Una burbuja es un cuerpo de agua lleno de aire que crece y crece, y vuela y vuela, hasta que estalla. Asimismo, una burbuja económica es cuando un producto o marca en algún mercado empieza a ver crecer su precio, a inflarse en cifras, de optimismo, de inversiones arriesgadas, y vuela y vuela, hasta que estalla. Y cuando un mercado explota, como un dominó, las economías reciben el impacto, y se generan las crisis que llevan a países enteros a la quiebra. Una de las más conocidas es la crisis de 1929, originada por la caída de la bolsa, y que depararía en caídas voluntarias de inversores agobiados por las grandes pérdidas. Pero, si revisamos la historia, siempre encontraremos estos casos de entusiasmos desmedidos y malos cálculos de riquezas rápidas y fáciles que hacemos como sociedad. Los holandeses vivieron una fiebre por los tulipanes entre los siglos XVI y XVII. Francia sufrió la especulación mercantil en el siglo XVIII. Los mismos británicos sufrieron económicamente en la industria ferroviaria en el siglo XIX. Hoy se habla de una posible burbuja 2.0, haciendo referencia a la primera burbuja de Internet, que se infló a finales de los noventas y estalló empezando el siglo XXI, dejando una gran cantidad de emprendimientos que se presumían exitosos en condiciones económicas que los hacían insostenibles. Esa burbuja 2.0 parece volver a asomar con Facebook y su salida a la bolsa. El mercado de valores, por sus características, es inestable e impredecible, aunque haya gurús que pronostican. El caso de Facebook, que tanta euforia generó antes de empezar a vender sus acciones, es una muestra más. La red social más grande del mundo salió a la bolsa valiendo 38 dólares la acción, y desde ese día ha bajado, bajado y bajado. Unos dicen que Facebook no tiene más que usuarios que en unos 7 años ya no estarán, y que está inflada en valor e importancia por algo tan etéreo como un usuario de Internet y sus ganas de compartir su vida. Así como dicen que todo lo que sube tiene que bajar, podemos decir acerca de las burbujas económicas que todo lo que se infla artificialmente en algún momento estalla. Esta vez, esperamos estar preparados para el impacto. Y es que el mundo está por inventarse Versión Beta, estamos en Versión Beta